Bienvenidos a Diálogo Integral, más y mejor comunicación para una mayor y mejor democracia. Eso aspiramos, Danilo Crimes. Así mismo, Andrés Cirujo. El afán nuestro es propiciar un diálogo fructífero para que la democracia sea efectiva. Así es. El diálogo es la base de la democracia. Sí, sí, sí. El diálogo y sobre todo diálogo con actitud realmente. Y perdonen la rebusnancia, digo yo, con ánimo dialogante. Sí, sí. Porque, por ejemplo, también ahora en nuestra actualidad, digamos que institucional, estamos viendo que el conflicto del diálogo también entre médicos y autoridades de salud pública a veces parece todo lo contrario. No, y sobre todo cuando el diálogo, una de las partes, está pidiendo condiciones que no ofrece. Por ejemplo, en el caso de los médicos. El colegio médico es un colegio, una figura de derecho público. Por lo tanto, es ilegal que haga huelga. Sí. No puede hacer huelga el colegio médico. No es un gremio, no es un sindicato. Pero ellos entienden que tienen derecho a la huelga. Sí, la actitud sigue siendo, precisamente, y el manejo muchas veces. En la Constitución, para parar ese servicio, está consignado que no debe hacerse. Pero entonces, tú te encuentras que quieren entrarle a trompada al director de un hospital y que también eso se le pase como una gracia. Y además decir, insultar la inteligencia del pueblo, diciendo que son los agredidos. Bueno, bueno, un elemento, un entermez. Eso sí. Bueno, en estos días que ya, pues, iniciamos una nueva legislatura, que dicho sea de paso, también ese es otro elemento que en alguna ocasión vamos a tener que volver a tratar. Como las legislaturas nuestras en el Congreso han dejado de tener ese periodo fijo, más o menos de 120 días, tres meses, y con otro periodo bastante amplio de inactividad. Siempre que en los últimos años, entonces, hemos visto como prácticamente todo el periodo, hay siempre una legislatura extraordinaria y se llega prácticamente al inicio de la próxima. Pero fíjate, tú dices que fue un intremetro de los médicos y podría ser el voto de la legislatura, pero está directamente coleccionado con el tema de que no vamos a ocupar los partidos políticos. Los partidos políticos. Todo esto obedece, por ejemplo, el problema del colegio médico es que una organización cooptada por el partidarismo, o sea, los partidos políticos son lo que, no son los médicos lo que detienen los profesionales. Frente de masa, como tradicionalmente. Frente de masa. Óyeme, qué concepto más de... Es un concepto desconsiderado, pero los partidos lo han glorificado. No, no, porque tradicionalmente el frente de masa era un botín. Era un terreno del cual había que apoderarse, controlar. Así se ve, y no es con apego a una agenda de carácter profesional científico que se elige a una directiva, sino en función de lo más primario, coyuntural y coyuntural ese interés de un partido. Así mismo es con... ¿Cuál le quita académicamente y hasta jurídicamente a nivel internacional? Porque si un colegio, en este caso el de los médicos, se va a comportar como un simple sindicato, un agrupamiento... Un agrupamiento común y corriente. Pero no solamente eso... No con un objetivo como debe tener en este caso. No. Oye, a nivel internacional eso te desmerita, porque tú no eres contraparte para un verdadero colegio médico. No, no, no. Por eso tú nunca has visto que la comisión de ética del colegio, de ninguno, haya funcionado. Nunca, para nada. Y lo mismo acontece con el tuyo, el de los abogados. Y la cosa llega tan terrible que los partidos hacen sus asambleas abiertamente y en público. Y yo creo que hasta supervisada por la Junta, creo yo, porque a ese extremo hemos llegado de no cumplimiento de la ley o de la incongruencia entre el país legal y el país real. Entonces, hacen sus asambleas para escoger la directiva que va a ejercer una maniobra de cooptación en un organismo profesional. Como la famosa novela aquella, Nuestro hombre en La Habana. Exacto. En este caso, aquí está nuestro candidato al colegio o a la asociación o al sindicato. Y se hacen una ley para conferirse más poder del que tiene sobre la población. Los partidos políticos. Pero en eso, entonces, los partidos políticos vuelven como tema también. Y en estos días, pues, hubo, digamos que la, perimió el proyecto de ley de partidos políticos porque no alcanzó el tiempo en la legislatura pasada. Entonces, bueno, se reintroduce o se va a reintroducir para continuar la discusión. Esto, claro, en términos de... tiene quizás un matiz mayormente electoral en este caso, los aspectos que se están viendo de partidos políticos. El manejo desde la Junta, el funcionamiento de los partidos. Pero aún más... Fechas para hacer sus eventos. Fíjate lo que es más. No solamente los partidos políticos nuestros, no solamente graban a los contribuyentes. Y nosotros tenemos que financiar un régimen de partidos que es un problema para la democracia. Tenemos que dar de nuestros recursos. Recursos que yo me pregunto cómo algunos legisladores que son dirigentes de los partidos le reclaman al Estado el 4% para educación, pero al mismo tiempo jugosa suma para mantener ese régimen de partidos que realmente es un escarnio muchas veces, un bochorno. Entonces, deberían coger ese dinero y darlo a las escuelas o a los hospitales. Pero nosotros no solamente vamos a tener que financiar los partidos políticos, sino con la ley de partidos políticos. Además, vamos los contribuyentes a tener que pagar las asambleas y todas las actividades por encima del financiamiento que hagan los partidos políticos. Sí, porque la Junta va a tener un trabajo y una organización... Eso se va a hacer conjuntamente con la Junta Central Electoral. Incluso las asambleas internas, las convenciones, para escoger sus candidatos. Óyeme, nos están llevando a una situación que el régimen de partidos se va a constituir en una estructura de paralización castrante del Estado Dominicano. Ya financiamos a los legisladores que son de partidos políticos porque a cada uno hay que ponerle un barrilito. La base de la democracia efectiva está constituida sobre el gobierno local. Pero el gobierno local, lo que son las salas... Ayuntamientos, los cabildos. Sí, los cabildos. Salas capitulares. Las salas capitulares. Cada vez, y este 16 de agosto hubo elección de bufete directivo en todas las salas capitulares, pero los acuerdos non santos entre miembros de la partidocracia criulla han hecho que las salas capitulares no sean espacios de democracia local. O de verdadero gobierno ocupado de los problemas municipales, locales. No, no, no. Sino de las sólidas combinaciones, los apañamientos y todas esas cosas. Un peón en función política, pero al mismo tiempo una especie de zona franca para empleos. Así es. De los compañeros de la base. Entonces, estamos aprobando una ley de partidos políticos que incluso intenta asumir como una gran cosa. Y me llamó la atención que un hombre bueno, juicioso y razonable, como el actual presidente de la Junta, hasta crea que debemos embarcarnos en detener el transfugismo. Óyeme. Cuando nosotros lo que deberíamos ocuparnos es que los partidos sean eficientes en presentarles, en presenciarles al electorado. Cuando me explico.